No sé, es que hoy andaba medio raro. Ahí viene Mariel, Mariel. Y finalmente, entonces, la tercera situación es la vinculada con las medidas de protección de derechos. Dictada la declaración de adoptabilidad, el juez solicita los legajos, dice el código. Y estableciendo plazos determinados, un plazo de 10 días como máximo, si es un plazo de días como máximo, quiere decir que el juez, una vez que dicta o la jueza una vez que dicta la resolución donde establece que este de niño o niña está en situación de adoptabilidad, fijará un plazo que puede ser hasta 10 días, pero también puede ser más breve, para que le sean remitidos los legajos. El código hace muchísimo hincapié en varias de sus normas, en la necesidad de que se cumpla con el deber constitucional, de que los niños ejerzan su derecho a ser oído. Ese derecho a ser oído se ejerce en muchos momentos de este proceso que se inicia con las medidas excepcionales. El niño va a ser oído en la primera intervención que tenga el juez cuando se solicita la medida excepcional, cuando se solicita el control de la legalidad, se informa, cuestión que también es compleja, porque los organismos administrativos no cumplen con sus deberes y uno de sus deberes es informar dentro de las 24 horas de adoptada la medida ser informado al juez para que el juez haga el control de la legalidad. Esto no se cumple en muchos lugares del país, no solamente en Catamarca, que ya sé que no se cumple, porque estuvimos averiguando, tampoco se cumple en Ciudad Autónoma. Esto es un deber de los organismos administrativos y así como es un deber de los organismos administrativos porque se vincula con la, en definitiva, vulneración de los derechos humanos también de ese niño porque se le está pidiendo un acceso a la justicia que controle la legalidad de la medida, esta situación debe ser marcada y revertida por el mismo Poder Judicial, porque si no, ¿qué es el control de legalidad? Si no es de que tiene que ver también con el cumplimiento de los plazos. Voy a tomar un poco lo que dijo ayer Ángeles. Ángeles estuvo hablando de la figura del asesor tutelar. Algunas de las cosas que ella dijo las comparto absolutamente, otras no tanto, pero porque es una cuestión que tiene que ver con los roles, no con ella, que es lo más encantador del mundo, sino con los roles de las asesorías y los roles de los jueces. Es una cuestión de roles. Yo creo que una de las funciones más importantes que tienen los asesores o los defensores de niños, o defensores de menores, como se llaman otras jurisdicciones o asesores de familia, es el control del cumplimiento del debido proceso. Eso me parece que es el rol fundamental. Alguien tiene que estar siguiendo de cerca la actividad judicial, la actividad judicial del juez. Esto de que los jueces tenemos que actuar de oficio. Sí, nosotros tenemos que actuar de oficio, pero alguien nos tiene que controlar. Si alguien nos controla, siempre es mucho mejor. Pero un control en un buen sentido. No esta cosa personal que a veces surge entre... Lo cuento porque pasa en todo el país, ¿no es cierto?, entre los funcionarios de los distintos lugares. Vuelvo. Estaba hablando de que el ejercicio del derecho a ser oído. Durante, una vez que el juez adopta la resolución, donde dice, este niño o esta niña está en condiciones de adoptabilidad, solicita los legajos y fija una audiencia donde nuevamente este niño va a ser oído. ¿Por qué va a ser oído? Porque la decisión sobre el lugar afectivo donde ese niño va a vivir no la debe tomar la autoridad judicial, ciertamente, pero es una decisión trascendental para la vida del niño. Por lo tanto, es requisito constitucional que esta decisión se tome previa a audiencia personal del juez con el niño o la niña. En esa audiencia podrán estar presentes el organismo administrativo y el ministerio popular. Podrán estar presentes. Eso quiere decir que es facultad del juez de que estén o no presentes. Lo que ocurre es que como en la audiencia el niño va a ejercer su derecho a ser oído, el ejercicio del derecho a ser oído es para una mañana completa. Tiene mucho que ver con qué va a pasar en esa audiencia. En esa audiencia es donde se van a elegir ahí los pretensos adoptantes, cómo se van a elegir, cómo se van a seleccionar de esos legajos, la cantidad de legajos que el registro único de adoptantes envía al juez es otro tema. Cada juez va a determinar la mejor manera de seleccionar. Es muy difícil, les puedo asegurar que es absolutamente difícil seleccionar la mejor familia para un niño. Porque en realidad nosotros tenemos ni siquiera una foto, tenemos un pedacito chiquitito de lo que una familia le cuenta con todo lo que implica una entrevista o varias entrevistas a un equipo cuando esto funciona bien. Entonces, el deber de seleccionar los mejores padres para ese niño, yo les puedo asegurar que es una cosa de un peso específico en la decisión judicial demasiado fuerte. Entonces, los jueces y las juezas debemos dejar de ser omnipotentes en esto. Porque esto no colabora con nadie. ¿Qué podemos hacer entonces? Entonces, bueno, tenemos equipos técnicos interdisciplinarios, tenemos registros de pretensos adoptantes con equipos también, pero fundamentalmente tenemos niños que necesitan una familia que se adecue a sus necesidades. Una posibilidad, entonces, es que este tema fundamental de los legajos se realice con la invitación a los profesionales del registro, con la invitación al organismo administrativo que conoce la historia del niño, y con alguien del juzgado, además, del juez, que colabore. Primero, la preselección de los legajos. ¿Qué legajos le vamos a llevar a la loca esta? ¿Para qué? Pero esto dice. Para que seleccione de estos, y ojo con los legajos que nos mandan. Porque todos sabemos que, por ejemplo, hay familias, matrimonios igualitarios, familias, digo, el furcio que me acabo de mandar, familias tradicionales, madre-padre con o sin niños, familias homoparentales, familias monoparentales. Estos son los tipos de familia. Una de las cuestiones que puede ocurrir es que en esa preselección de los legajos que le vamos a mandar a los jueces, ¿cómo se hace? ¿Es por tiempo? ¿Es por puntaje? ¿Es por, digamos, cuál va a ser el mejor, el grupo familiar para este niño? Puede llegar a suceder que aquellos operadores que hacen la selección de los legajos utilicen sus propios prejuicios o preconceptos en esa preselección. Este nenito recién nacido necesita una mamá y un papá. Esto suele ocurrir. ¿Cómo le vamos a dar a esta pareja de homosexuales? Esto pasa porque hay mucho cholulismo en estos organismos, porque no siempre los organismos están integrados, este tipo de organismos están integrados por profesionales capacitados. Me estoy yendo y no voy a alcanzar. Bueno, digo, una de las cosas, sí, una de las cosas importantes, entonces, es esto de la interdisciplina y de la interinstitucionalidad. Finalmente se dicta la sentencia disponiendo la guarda como, no como Estado, sino la guarda como situación respaldada jurídicamente por un plazo máximo de seis meses. Hay un artículo, el artículo 611, que resuelve específicamente la situación que les conté de la Corte Suprema sobre las guardas de hecha. Queda prohibida la entrega directa por escritura pública o acto administrativo, esto es como es ahora, otorgada por cualquiera de los progenitores. La transgresión autoriza al juez a separar al niño de transitoria o definitivamente. Si en general es más saludable la separación transitoria hasta que estén, se cuente con todos los elementos para poder resolver. Obviamente, si aparece la comisión de un ilícito, no va a haber duda que el juez ahora va a estar facultado a separarlo de manera definitiva en el mismo acto que toma conocimiento de la situación. También se establece la excepción y la excepción es cuando existe vínculo de parentesco. En la redacción originaria, además del vínculo de parentesco, se había incorporado el vínculo afectivo, alguna persona que tuviese vínculo afectivo con los progenitores. Eso se quita y si se quita y el legislador establece que solamente será el vínculo que se podrá tener en consideración es el de parentesco, familia ampliada, los jueces vamos a tener grandes inconvenientes frente a las guardas de hecho. Ahora tenemos la norma que lo prohíbe expresamente. Bueno, esto lo voy a ir diciendo rápidamente. ¿Cómo es la regulación legal de la adopción respecto del tema de la definición o del concepto de adopción? Actualmente no tenemos un concepto de adopción. En el Código Civil específicamente se establece en el 594 el principal fundamento es el derecho del niño a vivir en familia y en los fundamentos del Código se dice expresamente que se han adoptado aquellas definiciones legales que tienen que ver con el funcionamiento del instituto y que fue necesario incorporarlos para poder encuadrar todo un sistema como es el caso de la adopción. Establece principios rectores de manera específica que antes se encontraban dispersos o ausentes en el artículo 595 son seis principios que ustedes como dijo ayer Victoria esto es un código de principios además de reglas y la utilización de los principios que tienen que ser explicitados está también avalada por los tres primeros artículos del Código Civil y Comercial que establece la razonabilidad y las fuentes de la interpretación jurídica. Respecto al acceso al origen en el actual Código Civil el acceso al origen es primero una obligación sin sanción los adoptantes se comprometen a hacer conocer su origen al niño niña o adolescente hacer conocer el origen circunscrito a que esto se mantiene y por qué se mantiene esto de una obligación sin sanción porque realmente es imposible de controlar si cumple o no cumple con esta obligación que es como más una obligación de responsabilidad y moral que una obligación que pueda ser pasible de sanción actualmente lo que se exige es que se comunique el origen adoptivo y en el nuevo código esto se amplía muchísimo porque la obligación se extiende a completar todos los datos de la identidad o sea indagar conocer los orígenes es completar todos los datos de la identidad acceder también a la verdad sobre el origen cómo fue que me procrearon cómo vine yo a esta familia y esto además actualmente está limitada a partir de los 18 años ustedes saben que la persona mayor de 18 años puede acceder a los orígenes sin embargo esto en el nuevo código se amplía tiene que ver con la capacidad progresiva casi ayer se habló ayer siendo suficiente que el niño que pretende acceder a sus orígenes cuente con edad y maduridad suficiente que se presume a partir de los 13 años y luego será evaluando además de la edad la madurez y la comprensión del acto de que se trata está previsto en el código civil actual que el acceso al origen para acreditar los vínculos para aprobar los impedimentos matrimoniales y en el código civil y comercial no se limita a esto sino que se hace extensiva no solamente para comprobar los impedimentos matrimoniales sino se hace extensivo el acceso a la información no al expediente judicial solamente sino a todos los registros entonces quien pretende acceder a los orígenes tiene un derecho legal reconocido para ir por ejemplo al organismo al organismo administrativo al hospital etcétera en ninguno de estos casos el acceso al origen afecta el emplazamiento adoptivo dice el artículo 594 el concepto la adopción es una institución jurídica esto se mantiene como la tradición jurídica indica como institución que quiere decir que es una institución jurídica bueno que se va a regular o que se regula teniendo en cuenta que es una institución también de orden público su objeto es proteger fíjense esto es muy importante esto tiene que ver con la evolución de la adopción no más la adopción considerada un instituto que satisface el deseo cuando no la apetencia de hijos de los adultos sino una institución nacida y regulada de manera internacional como lo que es de protección de los derechos de los niños de protección ¿de qué derecho? del de vivir en una familia que le provea los cuidados que necesita para su correcto desarrollo cambia absolutamente a 180 grados el eje esta definición jurídica cuando tengan un caso de adopción vayan primero y siempre a leer esta definición jurídica bueno la tiene en el 1594 se mantiene una institución esto de la institución jurídica como ficción legal porque se emplaza ni por la biología ni por las técnicas sino por la sentencia el objeto es vivir y desarrollar sus familias que les satisfagan necesidades efectivas y materiales y tiene carácter subsidiario manteniendo subsidiario a la convivencia en la familia de origen o empleada manteniéndose la disposición que dice que se dicta por sentencia que se emplaza por sentencia judicial los principios generales voy a ir rápido porque no voy a redondear nunca por supuesto el interés superior del niño el respeto al derecho a la identidad a permanecer en la familia de origen a preservar los vínculos fraternos se establece expresamente como un principio rector los principios lo que hacen es no solo llenar las lagunas que no hay demasiadas lagunas en el tema de la adopción sino que nos ayudan a cuando hay la tensión entre dos derechos son los principios los que nos ayudan a desequilibrar para equilibrar en términos de derechos el derecho a conocer los orígenes también establecido ¿qué quiere decir el código con esto? que cada vez que haya una duda de interpretación jurídica o una tensión vamos a los principios que nos van a dar el camino o nos van a iluminar el camino para la resolución del caso ser oído y que su opinión se tenga en cuenta y esto es una de las novedades la de el niño si tiene 10 años o más debe prestar su consentimiento para la adopción si no presta su consentimiento para la adopción esto es causal de nulidad de la adopción esto tiene que ver con la capacidad progresiva y la evolución de la facultad y seamos realistas cada vez se ven menos niños de escasa edad para ser adoptados a pesar de que son los que desean adoptar los pretensos y cada vez hay niños sometidos o con injerencia estatal sobre su vida familiar sometidos al sistema también que diga sometidos porque es así sometidos al sistema de desprotección integral a veces que necesitan en determinado momento de su vida el acogimiento familiar adoptivo esos nenes y esas nenas tienen una historia no es lo mismo un bebé recién nacido y esto lo vemos quienes hace muchos años trabajaban en el Poder Judicial y vemos lo que pasa con los hijos adoptivos cuando son personas grandes hemos tenido hasta daños y perjuicios vinculados con esto es importantísimo no es lo mismo un bebé recién nacido que es criado en una familia desde esa edad que un nene que tiene toda una historia puede ser respetar su identidad y esa identidad tiene que ser respetada al punto tal de que él tiene que consentir o ella tiene que consentir su propia adopción bueno el código trae como les dije los tres tipos adoptivos plena simple y integración esto es el sistema el tiempo el factor tiempo dice Alicia ¿cuánto tiempo es para siempre? el conejo blanco dice a veces solo un segundo esto es algo que tenemos que tener en cuenta siempre lo que hablábamos las medidas excepcionales esto es lo que los plazos específicamente establecidos el resto voy a dejar para preguntas porque si no no vamos a llegar tiempo y plazos bueno lo que hablábamos con las medidas algunas de las acá hay unas comparaciones entre lo que actualmente existe y lo que trae el nuevo código el artículo 311 se habla de la adopción de menor el lenguaje esto de por qué cambiar el lenguaje primero que es un código absolutamente asequible a toda la ciudadanía segundo esto de cuidar absolutamente el lenguaje menor tiene que ver con la mirada de la situación irregular en cambio ahora en el artículo 597 dice que la adopción está dirigida a persona término que el código utiliza en varias ocasiones y tiene que ver esto con la opinión consultiva 17 que ha reconocido expresamente que los niños son ciudadanos como todos nosotros que deben ser sujetos de una protección especial pero que gocen de los mismos derechos que tenemos todos nosotros que van a ejercer y ejerciéndolos de manera progresiva pero eso no quiere decir que no tengan los derechos el nuevo código como dijimos trae la obligación de la declaración de la situación de adoptabilidad que actualmente no se encuentra o es una creación jurisprudencial entonces según el juez que me toque lo va a hacer de esta manera o de otra y en el código civil también prevé la adopción del mayor de edad o emancipado para la situación del hijo del cónyuge o aquel que depende estado de hijo el nuevo código habla de persona mayor de edad hijo del cónyuge o conviviente por esto de la pluralidad y la igualdad que les decía hoy por suerte se amplía la adopción a los convivientes digo por suerte porque para no estar declarando inconstitucionalidades a cada rato que han habido que declarar muchas ¿qué pasa cuando hay pluralidad de adoptados? bueno en el código civil actual dice que todas las adopciones serán del mismo tipo varios niños adoptivos pueden ser todos hermanitos todos en el mismo momento o sucesivamente y se establece que el vínculo el vínculo jurídico de hermanos se establece en el código vigente que hay vínculo jurídico de hermanos entre los adoptados por adopción simple únicamente el código nuevo dice primero ya no más van a ser todas las adopciones del mismo tipo porque no todas las realidades de esos niños con respecto a la identidad son iguales entonces cada adopción va a ser simple plena o de integración según como sean las circunstancias fácticas que hayan dado origen al emplazamiento adoptivo y respecto a los vínculos tanto los hijos biológicos como los adoptivos con independencia del tipo de adopción ser de un mismo adoptante serán considerados hermanos entre sí o sea el otro principio que es el de la igualdad ¿qué pasa con una nueva adopción de la persona? si hay una nueva adopción bueno está establecido específicamente en en estos artículos ¿cuándo puede ser estos supuestos? cuando se ha privado los padres adoptivos también puede ser privado de la responsabilidad parental de hecho la jurisprudencia da cuenta de que esto ocurre se puede revocar la adopción simple estos son los supuestos también se puede declarar la anuidad ¿qué pasa si todo esto ocurre durante la minoría de edad? ese niño puede ser nuevamente adoptado o sea se amplían las causas esto es lo que lo que trae el código bueno esto lo vamos a pasar el artículo 621 este artículo se las trae el artículo 621 dice que las adopciones van a tener lugar de acuerdo a las disposiciones de este código y el artículo perdón el 584 dice de acuerdo a la disposición de este código el artículo 621 establece como facultad judicial y si bien es una facultad judicial esto tiene mucho que ver con cómo se constituya la familia adoptiva con facultad judicial modificar respetar o generar determinadas consecuencias jurídicas con algunos o varios integrantes de la familia de origen ampliada o adoptiva ¿esto qué quiere decir? traducido quiere decir que en un supuesto en que están dadas las condiciones para la adopción plena de una persona menor de edad esta adopción plena sin perjuicio de los efectos que genera por creación pretoriana es decir por facultad judicial puede emplazar conservando determinados vínculos entonces va a ser una adopción plena un poquito menos plena y estamos pensando por ejemplo en que ese niño que va a ser emplazado en estado de hijo de esos adoptantes puede tener abuelas puede tener bisabuelas incluso con las que mantiene cierto vínculo ¿por qué negarle el mantenimiento de esos vínculos con algunas consecuencias jurídicas también pero sobre todo pensando en la identidad de esa persona facultad judicial que autoriza a mantenimiento de esos vínculos esto va en la práctica pensaba el otro día esto en la práctica va a generar que las adopciones que generalmente son procesos bastante rápidos porque lo terrible ocurrió antes los trabajadores sociales y los asistentes sociales que dan a los informes tengan que indagar y profundizar acerca de la familia empleada de este niño antes venían el ensamble adoptivo se produjo con esta adopción es cuando se hace el control de la guarda ahora esto ya va a venir de antes porque tiene que ver con el trabajo que hicieron los organismos administrativos y con el trabajo transversal ahora va a tener que hacerse una indagación mucho más importante sobre todo para esto de para tener los vínculos y lo mismo a la inversa cuando la adopción es simple pero hay que mantener algunos vínculos perdón hay que crear algunos vínculos el típico caso para que se entienda de la simple con creación de vínculos es actualmente familia de adopción de integración en una adopción de integración se adopta al hijo del cónyuge una señora tiene una niña la niña pide ser adoptada por el marido de su madre esa nena se hace el trámite y resulta que esa nena además de considerar padre al marido de la madre llama abuelos y son sus abuelos porque hace muchos años que viven juntos los papás de él y los hermanos de él son sus tíos y los chiquitos hijos de los hermanos de él son sus primos el artículo 621 va a permitir que esos vínculos sociales tengan reconocimiento jurídico creándolo es rarito nos vamos a tener que acostumbrar pero es una ampliación de derechos el consentimiento los tipos adoptivos bueno ahí están esquematizados plena conservando vínculos simple creando vínculos y de integración con los efectos de plena es es lo mismo va a ser un poquito complejo los distintos tipos familiares que trae el código bueno esto ya lo vimos quienes pueden ser entonces pretensos adoptantes actualmente toda persona o los matrimonios en el código civil los matrimonios las uniones convivenciales y obviamente las personas son los tipos familiares que conviven en la sociedad la edad mínima se reduce de 30 años la edad mínima para ser adoptante se reduce a 25 actualmente se exige que la tengan ambos cónyuges con mucha muchísima razonabilidad el código dice es suficiente con que lo tengan uno solo de los miembros de la pareja porque en la vida real pasa esto los hijos tenemos hijos biológicos no todos tenemos nadie nos exige que tengamos 25 años la madurez para ser padre o madre pasa por otro lado y es evaluada por los registros respecto al tema del domicilio residencia que tuvo una serie de inconvenientes se mantiene el domicilio residencia en el país pero actualmente es permanente o ininterrumpida ahora se hace la salvedad porque han ocurrido situaciones por ejemplo esto de que hay un pretenso adoptante que tiene que viajar al exterior está inscrito tiene que viajar al exterior por trabajo dos años vuelve lo sacan del registro ahora se mantiene cuando se trata de argentinos no se requiere los cinco años el tema del registro el registro de pretenso adoptante no está en el código civil si bien está en el artículo 2 de la 24 779 que incorpora la adopción al código civil es el artículo 2 de esa ley actualmente en el código nuevo se establece específicamente que va a ser obligatoria la inscripción en el registro salvo para los supuestos de adopción de integración la diferencia de edad entre adoptante y adoptado es actualmente de 18 años se reduce a 16 años con las excepciones actuales es para el cónyuge supercite cuando se excepciona al cónyuge supercite cuando adopta al hijo adoptado en cambio en la nueva redacción se extiende no solo al cónyuge sino al conviviente y cuando adopta al hijo del cónyuge o conviviente no se reduce al hijo adoptivo del cónyuge o conviviente esto el tema de la igualdad se mantiene la sanción de nulidad absoluta en estos supuestos acá hay una cuestión el artículo 603 establece la posibilidad de la adopción unipersonal cuando se trata de personas casadas o en unión convivencial específicamente se establece la excepción cuando bueno cuando el cónyuge o el conviviente de la persona casada se encuentra restringido en su capacidad si tiene la restricción de la capacidad y en la sentencia no se pidió el juez que determinó la capacidad jurídica acerca de que si la persona está o no en condiciones de ejercer la responsabilidad parental hay dos caminos que se le solicite al juez que determine si esta persona que tiene restringida su capacidad puede ser progenitor de un hijo adoptivo o que sea que sea la adopción unipersonal de la cónyuge estos supuestos serán cuando la guarda por ejemplo se inicia estando ambos con la plena capacidad y por alguna situación se produce una restricción un accidente imagínense que traen coma hay un montón de situaciones de la vida y también cuando se produce la separación de hechos de la margen estos son casos que han ocurrido en la jurisprudencia y que ahora el código no se ha contemplado a la inversa puede ser la adopción se puede conferir de manera conjunta aunque los en ese momento guardadores o pretensos adoptantes se encuentren divorciados o haya cesado la unión ¿por qué? ¿por qué se admite esto? bueno por esto de que de la identidad dinámica porque deberá digamos comprobado que sea que tiene estado de hijo o que es tratado posesión de estado de hijo que es tratado como hijo y por el interés superior del niño y también se establece la posibilidad de que se emplace como hijo adoptivo conjunto de ambos conyuges o convivientes ante el fallecimiento con algunos efectos con el apellido y demás se extiende ya dijimos a las uniones convivenciales lo que ocurre en otros países y además esto de la extensión de las uniones convivenciales tiene antecedentes jurisprudenciales que bueno creo que van a hablar de uniones convivenciales pero el tema fundamental es que las uniones convivenciales digamos su base es que es un proyecto de vida en común lo que sí en el tema de la adopción la unión convivencial deberá estar registrada quiero decir que las personas que se inscriban como como que se inscriban las personas que se inscriban